...y nos preguntamos dónde está Marcos Peña, entonces hicimos una especie de tape para que nadie lo extrañe. Lo que sí recuerdo que sucedió es que el 30 de agosto Marcos Peña habló y el dólar se disparó a los 40, tocó los 40 y se disparó el riesgo país. A partir de ahí habló muy pocas veces hasta ahora, así que para aquellos que lo están extrañando, este hermoso compilado. Para proteger a los que más tienen, para proteger a los que más tienen, también recuerdo los que menos tienen. Lo que no hicimos, que es una costumbre histórica en nuestro país, es dedicar el primer año a hablar mal del gobierno anterior, nos dedicamos a trabajar y el énfasis está puesto ahí claramente. El contexto general es de una economía en muy mal estado que hemos recibido el 10 de diciembre. Fue culpa de tener durante 12 años un gobierno que mintió con este tema. Por eso se debe llegar con una meta, una meta obviamente inalcanzable. La pelea por el alma de nuestro país mata la pelea por el bolsillo del corto plazo. Seguimos, por supuesto, ratificando que nuestra meta de inflación es del 15%. El compromiso que tenemos como gobierno para seguir logrando bajar la inflación como se viene bajando, va a seguir generando los resultados este año. ¿Por qué se condonó 19.000 millones de pesos a las empresas eléctricas después que se pide el esfuerzo a los ciudadanos por las tarifas? No, la verdad no tengo el detalle, pero luego eso sí, después eso lo pasamos. ¿Te consideras feminista? ¿Feminista? Sí. No sé, no. ¿Qué evaluación se hizo sobre el porcentaje de inflación anual? Todos los economistas dicen que el 15% se va a superar. Nosotros seguimos trabajando para cumplir la meta del 15%. Estamos convencidos que lo más complejo de inflación está terminando ahora. Sabíamos que estos primeros cuatro meses eran más complejos por un tema de los reacomodamientos tarifarios que faltaban. El último esfuerzo grande que restaba hacer ya a partir de lo que viene ya es una cuestión mucho más acotada. Y estamos convencidos por eso que, como hemos dicho desde el principio de año, que ya a partir de los indicadores de mayo vamos a ver una merma muy significativa. En el camino que estamos recorriendo de reducción de la inflación de todos los años, menos inflación que la anterior, para terminar de sacar la inflación de la economía argentina. Y creemos que eso se va a ir notando cada vez más. De vuelta, aún los más pesimistas están hablando de un pronóstico que es significativamente más bajo que el año anterior y más bajo que el otro año. Los últimos cuatro años del quillerismo estamos en un promedio de 32, 33% de inflación. Estamos hablando de una inflación que nosotros estamos apuntando en torno al 15%. Algunos estiman que será un poco más, pero nosotros vamos a ir trabajando para el 15%. Y no solo eso, sino para que el año próximo sea más bajo aún. Y estamos convencidos que ese es el camino. Estamos convencidos y entendemos muchas veces la impaciencia que genera el esfuerzo sobre el bolsillo, el esfuerzo sobre la economía familiar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!